El viernes 26 y sábado 27 de octubre la comunidad de Rey Curren, Buenos Aires de Punta Arenas exaltará las máximas expresiones culturales que enaltecen su identidad colectiva. Se trata del XV Festival Cultural Indígena, una actividad que realizan anualmente con el fin de compartir toda esa riqueza cultural que desde tiempos inmemorables conservan con orgullo. Según información suministrada por el dirigente Uriel Rojas, desde el día jueves 25 de octubre en horas de la tarde la agenda de actividades tiene su apertura con un conversatorio entre mayores de la comunidad en donde tratarán temas diversos asociados a su propia historia, costumbres y cosmovisión ancestral. En este convivio se estará compartiendo comidas y bebidas. Para el viernes 26 de octubre, desde tempranas horas de la mañana, las cocineras prepararán tamales y otras comidas típicas de la localidad para recibir a los visitantes. Y los varones construirán de manera colectiva un rancho tradicional que luego trasladarán en hombro desde la finca Dutú hasta el centro de la comunidad, un trayecto que tiene más de dos kilómetros. El objetivo de este ejercicio es resaltar la importancia del esfuerzo colectivo, lo que sus mayores han llamado como las juntas de trabajo. Posterior al almuerzo, la agenda da paso a un espacio en donde los visitantes y locales podrán disfrutar de una serie de canciones de cuna, según la costumbre antigua. Luego habrá un concurso de salomas y diálogos en idioma ancestral. Presentaciones culturales y fogatas al aire libre para azar carne y compartir chicha cerrarán la agenda del viernes en Rey Curré, en donde además podrán disfrutar de música en vivo. Para el sábado 27 de octubre, la agenda iniciará con un desayuno para todos los asistentes para que se dispongan a participar de una serie de talleres culturales tales como el tallado de máscaras en madera, aprendamos a hilar, hurir y tejer el algodón, el tallado de los jícaros, entre otros. Posteriormente se realizará un desfile de presentaciones folclóricas que adornará la pista para el deleite de todos, mientras se comparten bocadillos típicos de la comunidad. Luego del almuerzo, el festival da espacio a la presentación de un libro sobre la comunidad y también un trabajo sobre la máscara boruca como transformadora social, económica y cultural de Pamela Campos Chavarría. Ya para el cierre de agenda habrá juegos recreativos tradicionales y los diablitos de Rey Curré se encargarán de poner el punto final. Podrán disfrutar de un cierre de música en vivo. Todas estas actividades se realizarán en el Salón Comunal de la localidad y son organizadas por la Asociación de Desarrollo Indígena de Rey Curré en conjunto con las agrupaciones de la comunidad.